Música Hace una semana se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad en la que se están consiguiendo grandes avances en cuanto a supervivencia, gracias en gran medida a la detección precoz. En este sentido vamos a tomar nota de los consejos, de las valoraciones de los profesionales de la Clínica de Salud Pélvica. Rodríguez Rubio Hola, soy Lucia García Berbel, ginecóloga de Rodríguez Rubio, Centro Integral de Salud Pélvica y hoy os voy a hablar de la patología mamaria y en especial del cáncer de mama y con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama que ha sido recientemente y en concreto se ha celebrado aquí el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Mamaria y con temas de actualidad que se han tratado, pues con este motivo os voy a hablar justo de la patología mamaria y en concreto del cáncer de mama. El cáncer de mama no tiene una única causa, sino que suele ser multicausal, multifactorial. Se consideran factores de riesgo como puede ser el retraso de la maternidad en la mujer o la lactancia materna, sobre todo la falta de lactancia materna o a edades más posteriores, contaminantes ambientales, una alimentación inadecuada, sobre todo son los que consideramos factores de riesgo. También existe el cáncer que tiene un componente hereditario, sobre todo relacionado con mama y ovario. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y suele constituir la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Su incidencia se encuentra entre el 13,4% y en los últimos años ha visto un aumento en la incidencia, sobre todo gracias al diagnóstico precoz, gracias a los programas de cribado poblacional. Con lo cual se diagnostica en edades más tempranas, pudiendo aplicar tratamientos más eficaces y fundamentalmente, aunque la incidencia ha aumentado del diagnóstico, pero también ha bajado la mortalidad. El cáncer de mama y la patología mamaria en general se puede diagnosticar mediante distintas pruebas de imagen, entre ellas encontramos la mamografía, que es la prueba estrella o gol estándar, sobre todo se utiliza en el cribado poblacional y en mujeres asintomáticas. Por su bajo coste y por la baja irradiación que supone, es la prueba más efectiva para el diagnóstico de lesiones mamarias, sobre todo del cáncer de mama en estadios iniciales. Tiene una sensibilidad de un 75% y también tiene una limitación que en mamas densas no presenta una sensibilidad tan alta, con lo cual habría que hacer complementar esta prueba con otras pruebas como la ecografía, para poder diagnosticar lesiones, ya que en mamas densas se puede producir una superposición de tejidos y no vamos a discernir bien si existe o no una lesión. También como segunda prueba de imagen encontramos la ecografía, en la que la solemos utilizar como soporte o como prueba complementaria con la mamografía, sobre todo cuando encontramos mamas densas y también para caracterizar o para valorar lesiones si se corresponde con un contenido sólido o quístico. Hay estudios en los que demuestran que no es aplicable para el screening poblacional porque no aumenta la detección de las lesiones precoces. Y por último encontramos la resonancia magnética nuclear, que se utiliza sobre todo para complementar estudios, sobre todo en el cáncer de mama y para el estadiaje correcto. También se utilizan mujeres en las que tienen antecedentes de cáncer de mama familiares y necesitan un seguimiento más riguroso, sobre todo cuando se han hecho estudios genéticos en los que se ha visto que tienen una mutación genética para los genes BRCA1 y 2 y necesitan un seguimiento anual o cada seis meses en los que se combina resonancia con mamografía, ya que estas mujeres son más susceptibles a las radiaciones ionizantes y por los efectos nocivos porque tienen mayor susceptibilidad. Entonces la resonancia sería la prueba indicada para este tipo de pacientes. Existen métodos de diagnóstico precoz del cáncer de mama, en concreto los programas de cribado poblacional o de screening, en el que se realizan a partir de una edad determinada, en concreto a partir de los 50 años. Según la Comisión Europea han establecido una edad entre los 50 y 69 años. Aquí en España en concreto hay una variabilidad en cuanto a las comunidades autónomas, hay algunas comunidades en las que empiezan antes, a los 45 años, y estos programas lo que han hecho es que ayudan al diagnóstico precoz de lesiones mamarias, del cáncer de mama, sobre todo en estadios iniciales y por tanto va a hacer que los tratamientos sean más eficaces. Los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer de mama fundamentalmente van a ser la cirugía y los tratamientos neoayuvantes como la quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, en función muchas veces del tipo de cáncer y las características tumorales. En los últimos años ha habido un aumento de la cirugía conservadora. Fundamentalmente para realizar este tipo de cirugía necesitamos que haya un volumen adecuado o una relación del volumen tumoral con respecto al volumen mamario y deben de darse unas indicaciones muy rigurosas para poder llevar a cabo esta cirugía siempre con el consentimiento de la paciente y siempre explicándole todo el proceso y haciéndola partícipe de las decisiones porque al final la última palabra la va a tener la paciente sobre el tipo de cirugía que se va a llevar a cabo siempre y cuando cumpla las indicaciones pertinentes y con el fin de obtener también unos resultados estéticos adecuados. Siempre la cirugía conservadora va a conllevar la administración de radioterapia y en función del tipo tumoral se administrará quimioterapia o hormonoterapia. También en los últimos años, en los últimos estudios en torno a la afectación asilar hacen que con la técnica del ganglio centinela evitemos muchas cirugías invasivas de vaciamiento asilar y evitando así todas las morbilidades que conlleva como puede ser el linfedema. La cirugía conservadora del cáncer de mama consiste en estirpar únicamente el tumor. Para llevar a cabo esto necesitamos que haya un volumen adecuado o una relación entre el volumen mamario y el volumen tumoral. Es verdad que en los últimos tiempos con la administración de la quimioterapia neoyuvante podemos llegar a reducir el tamaño tumoral, sobre todo en tumores que son grandes. La finalidad es el mantener o el conservar la mama de la mujer y sobre todo es fundamental obtener unos resultados cosméticos y estéticos adecuados. El linfedema es una complicación que surge de la extirpación de los ganglios asilares y supone una inflamación del brazo porque la linfa no drena adecuadamente a los ganglios del axila. Entonces supone una inflamación continua del brazo de la zona intervenida y puede producir distintas limitaciones para las actividades diarias de la mujer. Con las últimas técnicas operatorias como puede ser la biopsia selectiva del ganglio centinela se han reducido notablemente las técnicas de vaciamiento axilar. Los últimos estudios también lo que vienen a decir es que hay que ser lo más conservador posible y hacer uso de otro tipo de tratamientos adyuvantes siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y de condiciones. El tipo tumoral y si hay o no afectación axilar, el número de ganglios afectados y si va a llevar posteriormente radioterapia o no. La autoexploración mamaria puede resultar controvertida y hay estudios que nos vienen a decir que tampoco aumentan la supervivencia. Nosotros recomendamos que se haga porque nos ayuda principalmente a conocer nuestra mama y saber cuando aparezca algún proceso patológico, saber identificarlo. Aconsejamos que sea mensual, que se haga justo la semana posterior a la menstruación porque en ese momento la mama suele estar menos dematizada y una mama en reposo y principalmente consiste en una inspección visual delante del espejo. Nos inspeccionamos si las mamas son simétricas, si los pezones tienen alguna alteración y posteriormente con la paciente tumbada ya hacemos una palpación. Consiste con el brazo de la mama que vamos a explorar, lo ponemos debajo de la cabeza y con la mano contralateral inspeccionamos la mama y axila. La psicología deportiva se ha convertido en los últimos años en un elemento imprescindible para la preparación de los deportistas. Tenemos en nuestro plató a una psicóloga especialista en la materia, María del Carmen Espartero. María del Carmen, Meli. Sí, Meli mejor. Prefieres que te llamemos Meli. Meli, bienvenida. Gracias. Estamos hablando de una especialidad de la psicología con la que se cuenta ya cotidianamente, digamos. Bueno, no todo lo cotidianamente que nos gustaría a nosotros, pero sí que cada vez se habla más de ella. Y afortunadamente en España el punto de partida de la psicología del deporte fue la Olimpiada del 92, así que fíjate tú que es reciente, realmente o relativamente, comparado con otras disciplinas de la psicología, con otras áreas de la psicología, como la psicología clínica, que ha sido siempre la más conocida. ¿Qué le aportáis a los deportistas vosotros? Bueno, pues sobre todo nuestro objetivo es trabajar para la mejora de su rendimiento. Es colaborar, somos un miembro más o un profesional más que ayuda y que aporta su conocimiento para lograr rendir óptimamente, para conseguir un rendimiento óptimo del deportista. Y aplicando para ello, pues las técnicas, tecnologías, bueno y cada vez más tecnologías ciertamente, las tecnologías y técnicas de nuestra disciplina, ¿no? O sea que... Hablamos de mejorar sus marcas, su rendimiento, evitando también que se queden más atrás por una lesión, evitándoles los miedos a las competiciones, son muchos... Es trabajar sobre... Muchas cosas. Es muy amplio, ¿no? Sobre las variables psicológicas, por ejemplo, que influyen en el rendimiento. Las básicas, básicas, motivación, control de estrés, autoconfianza, comunicación, cohesión de equipo, atención, concentración, es decir, trabajar sobre todos esos factores, identificar cuáles son, porque dependiendo de la disciplina deportiva, si es deporte individual, de equipo, de adversario, si estás solo, si tienes un minuto y medio como gimnasia rítmica para hacerlo todo perfecto, o es un partido de tenis que sea el que gane... Todo eso, el tipo de disciplina influye muchísimo. Luego la personalidad del deportista, claro, es lo que va a marcar también el desarrollo de sus estrategias para afrontar el estrés, la situación de competición, los malos resultados, el tener, bueno, la prensa, por ejemplo, la presión mediática... Claro, claro, sí, 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 eso influye, influye muchísimo, ¿no? Estamos hablando de deportistas profesionales. Sí, sí, estamos hablando... Eso cuando hablamos en... A nivel de deportistas de élite, sobre todo la presión mediática, pero el resto de variables son comunes a todos, a cualquiera que vaya a competir. Bueno, no solo las técnicas para rendir más, para ser mejor en la competición, ¿también contrarrestar la adicción a esa actividad física? La adicción a la actividad física es un tema un poco, a ver, diferente, porque realmente es que depende, si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, que su trabajo es el deporte, entonces sus horas, las horas de su día son realmente eso. El problema es cuando ha pasado ese momento, si tiene que dedicarse su vida, tiene que dedicarla a otras actividades, no sean capaces de abandonar ese número de horas excesivas, o sea, focalización excesiva en que tengo que ir al gimnasio, que tengo que fortalecer la musculatura, que tengo que controlar mi alimentación, que tengo que dormir tantas horas... Eso ya sí es un problema cuando te limita, cuando en alto rendimiento realmente no. La adicción al deporte sí que supone el engancharte, o lo que estamos viendo, que cada vez hay más personas que tienen otra actividad en su vida, su vida no es el deporte, pero realmente parece que si lo fuera, porque gira su actividad social, personal y emocional, su tiempo está ocupado en eso. Y bueno, dejando de lado a lo mejor otras actividades que también son importantes, ahí es donde está el límite, hay que saber poner cada cosa en su sitio y racionalizar. Tenéis los psicólogos especialistas en terapias para el deporte, tenéis un papel muy importante en los equipos disciplinares, junto con médicos, fisioterapeutas, para recuperar a personas que han sufrido un problema de salud grave y que tienen que aplicar la práctica deportiva a su vida, ¿no? Bueno, hay muchas, por ejemplo, las cardiopatías, para la recuperación de cardiopatías, así que el papel del profesional de la psicología está cada vez incluyéndose dentro de los equipos multidisciplinares en el ámbito de la salud, no como psicólogo clínico, no como para trabajar trastornos, sino precisamente como rehabilitador, ¿no? Bueno, junto con médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, propios cardiólogos u otros profesionales, ¿no? Los enfermeros, también los profesionales de la enfermería que también están, se forman, se hacen programas y nuestro papel, aparte de trabajar la estabilización emocional después de un shock, como puede ser sufrir un infarto o cualquier otra enfermedad que supone un cambio en tus hábitos de vida, está precisamente en conseguir el cambio de conductas para que esa adherencia a hacer ejercicio físico de forma regular y que tenga que integrarse en tu hábito de vida por lo que te queda, sea realmente eficaz, ¿no? Y no haya recaídas o se intenten evitar otras recaídas. Los estudios que se han hecho, muchísimos, ¿no?, a lo largo de estos años sobre, por ejemplo, pacientes que han sufrido infartos, los que han logrado hacer ejercicio físico de manera regular y tal, tienen muchas menos o han tenido muchas menos incidencia en un segundo infarto, o sea, no han repetido infartos, ¿no? Eso como, por ejemplo, ¿no? En cuanto a personas, por ejemplo, que sufren de obesidad, que tienen que incorporar también el ejercicio físico de forma sistemática, también podéis ayudar bastante, ¿no? En obesidad yo creo que en obesidad hay muchísimo porque también la imagen corporal es muy importante y el ejercicio físico tiene muchas funciones, aparte de mantenerte sano. Según el momento de tu vida en el que estés, le das una función u otra o haces ejercicio para una cosa o para otra. O para otra. Cuando empezamos con la edad de la adolescencia, sobre todo, que está ese cambio corporal y tu identidad, ¿no?, está asociada a tu cuerpo, es donde se producen muchos trastornos y además está el cambio físico, o sea, que el propio desarrollo imponen. Entonces, el poder ayudar a que se haga, tener hábitos de vida saludables, biense a través del ejercicio físico, el establecimiento de objetivos, un buen análisis de costes-beneficios de hacer o no esa actividad física, ¿no?, incluso incluir otros tipos de hábitos como la alimentación, trabajar con otros profesionales, ¿no?, por ejemplo, nutricionistas, con educadores, también es muy, muy importante. Entonces, el lograr que eso se haga de una forma normalizada y que se mantenga durante el tiempo y se haga de una forma racional es muy importante, porque puede prevenir, por ejemplo, otro tipo de trastornos como la bulimia, que tú te pones estupendo, asocias tu esquema corporal, estoy perfecta, o la anorexia, ¿no?, estoy genial, tanto en chicas como en chicos, cada vez más, estoy muy bien, estoy fabulosa, y hago ejercicio y me machaco, me machaco, me machaco, me machaco, entonces, si dejo de hacer ejercicio, voy a engordar, y si voy a engordar, tal, o estoy engordando, pues me dejo, caigo en depresión, empiezo a comer y otra vez engordo. Y luego otra vez hago ejercicio solamente con el objetivo de poder adelgazar para poder llegar a ese perfil ideal, a esa imagen idealizada que yo tengo, que tengo que estar así, basado, bueno, todo esto así, a grandes rasgos te lo estoy contando, porque es un tema muy complejo, muchísimo trabajo detrás y una complejidad, pero básicamente es un poco eso, y entonces la obesidad es un trastorno que tiene un componente genético también importante, pero sí que es cierto que la alimentación y el ejercicio son básicos para mantenerla a raya y para poderla controlar, y desde los psicólogos aquí creo que tenemos bastante que hacer y que apoyar. Bastante que aportar. Claro, que aportar. Meli Espartero, psicóloga especialista en el deporte, muchísimas gracias por venir. Vamos en nuestro programa a continuar hablando de deporte, en este caso nos quedamos con la propuesta de talleres para ejercicios hipopresivos que nos plantea la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Son ejercicios específicos para la recuperación del tono muscular y el fortalecimiento del abdomen y la zona pélvica. El método hipopresivo aporta grandes beneficios, especialmente a las mujeres que tienen hijos, por el daño sufrido en la musculatura a causa de los embarazos o los problemas ocasionados por la distensión del suelo pélvico tras la gestación. La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz organizaba talleres específicos para la práctica de esta disciplina con motivo del Día Mundial de la Salud de las Mujeres, el pasado 28 de mayo. Entonces se incluyeron en el programa de actividades, entre otras ofertas, para las gaditanas. Tras el éxito de convocatoria, se han propuesto dos nuevas sesiones con clases teóricas y entrenamiento. Este mes de octubre, una iniciativa que el Ayuntamiento se plantea ampliar dentro de la oferta de talleres de la Fundación. Comenzó por el Día de Acción, por la salud de las mujeres y con la Delegación de Salud. Y nos pareció importante porque se tiene un gran desconocimiento de qué es la gimnasia hipopresiva. Y sí que se tienen unos grandes beneficios para la salud de las mujeres. Entonces se ha hecho en dos partes una teórica para conocer por qué es necesario tener conocimiento del hipopresivo. Y después una práctica, que es lo que más les gusta también a las mujeres, que es lo que tienen que después, a continuación, ellas seguir en la casa y ir realizando esos ejercicios. Se trabaja lo que es el fortalecimiento de las fibras del abdomen y de todo lo que es el suelo pélvico que rodea lo que es los órganos internos. Porque es verdad que mantienen la postura corporal, el fortalecimiento de la columna, el fortalecimiento después de un parto, la incontinencia urinaria, que cuando una tiene hijos, eso siempre pasa cuando van siendo mayor. Y las mujeres, la verdad, que están muy contentas. Se pierde muchísimo tono muscular de esa zona. Entonces, a la hora de, y como son fibras involuntarias, pues a la hora de trabajarlo, este sería el mejor método. Nunca se va a llegar a tener el mismo tono que se ha tenido desde el principio, pero se mejora mucho. Creo que es un granito más que pone la Fundación con respecto a la salud de las mujeres que es importante. Si ellas ven que es necesario continuar para seguir aprendiendo y para seguir un poco continuando con esto, está claro que nosotras no tenemos ningún problema en realizarlo nuevamente. En las sesiones de entrenamiento con ejercicios hipopresivos han participado mujeres de todas las edades, desde las que han dado a luz recientemente hasta las mayores. También las jóvenes han sido convocadas por los beneficios de estos ejercicios para prevenir problemas que llegan con la edad. Es un método que actúa sobre todo el cuerpo, aunque se enfoque sobre todo en lo que es las fibras de abdomen y suelo pélvico, pero sobre todo al ser un método influye en todos los sistemas del cuerpo. Hay compañeras que han venido que acaban de parir y como mujeres también muy mayores. O sea que se piensa que estos talleres son ya para mujeres mayores, que han tenido hijos. No, yo creo que cuanto antes se comience con estos ejercicios de fortalecimiento, de esos ejercicios respiratorios que es tan importante y que son estupendos para nuestra salud. Yo creo que cuantas más jóvenes mejor. Entonces vamos a hacer una campaña para que esto se pueda ampliar, se pueda difundir y que todo el mundo venga. Los últimos talleres se han celebrado los pasados 17 y 24 de octubre, desde las 12 y hasta las 2 de la tarde, en una de las salas de las instalaciones del Ayuntamiento en la Plaza del Palillero, donde tiene su sede la Fundación Municipal de la Mujer. Hasta aquí llegamos esta semana con nuestras propuestas sobre salud y bienestar. Volvemos en unos días con más contenidos. Esperemos contar con ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Hasta entonces, sean muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!